como están mister y cola espero que usted le estén pasando super bien de lo mejor hoy vamos a jugar smash remix porque estoy haciendo esto porque como mi avatar es de conquer pues voy a jugar con con él ahora claro podría estar jugando en el macho de mí pero yo escogí este juego porque para estar probando qué tal es a ver dale con el asierro dale con la sierra a ver a ver a ver a ver un golpetazo a ver a ver a ver ay no 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 ay por qué por qué me ardillita a ver dale con el no sé qué es esto tal vez sea papel periódico no sé qué es pero bueno dale 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 no 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 A ver Uy, pensé que esta vez iba a ganar, pero no Bueno, bueno Hay que seguir intentando, a ver No, 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 no No me vas a matar tan fácil, no, no, no A ver, vamos, vale, 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 vale Golpe, golpe, golpe No, 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 no Esta vez no te caigas, Conker, no te caigas No te caigas, Conker, por favor Yo te quiero mucho A ver, no, no Ya, a ver Esta vez no te caigas, esta vez no Ay, no sé cómo deshacerme de este papel periódico Bueno, al menos no me caí Eso Simejante golpetazo Mira la cara que tengo de ganar Ahora con los Yoshis, muy bien El personaje está bastante bien Tenemos cierre eléctrica, tenemos este Tenemos cierre eléctrica, tenemos bates Tenemos sartenazo Golpes Y el lanzallamas, el lanzallamas, eso, el lanzallamas Muy bien Muy bien, dos sartenazos Espero que esta vez si se esté escuchando El juego y la voz El juego y la voz Eso es lo importante, lo importante señores Eso es lo importante, a ver Hay que dispararle a este Yoshi Ay, casi me caigo yo también de la arena de duelo Ok, ok, ok Casi yo me caigo yo también otra vez Pero no A ver, que te callas tú también Y tú también Ay Ya se acabaron las balas de esta cosa Ay, ¿cómo me deshago de esto? Ya se me olvidó Ah, sí Ya, ahora sí No, 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 no Ay ¿Qué pasó, pues? Eso, dale, 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 dale Con la motosierra y el cartenazo A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no A ver, hay que intentarlo de nuevo Hay que intentarlo de nuevo De nuevo Porque todavía no llegamos a los blancos Y tampoco llegamos a las otras cosas A las plataformas Sí, a las plataformas Ya A ver Salta Y de un sartenazo le damos a tres Y ahora van a padecer más A ver, con la sierra eléctrica No, solamente ella Ay, casi me caigo y me voy de la arena Pero no Eso, muy bien A ver, a ver, a ver Ay Ay, qué es ¿Por qué no le doy A ver, golpetazo, más golpetazo Y con el bate Qué nostalgia es este juego En serio, qué nostalgia A ver La super patada Muy bien Muy bien Ni siquiera pudieron coger el martillo No, 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 no No te caigas, mi Conker Por favor, por qué Ay, hay que alejarnos Por completo de esa cosa A ver A ver Hay que saltar Hasta que el Que se vaya el El martillazo Eso Ya, ahora sí Y creían que yo no me podía salvar Del martillazo Pero pude Pude, pude A ver Contra Fox Es un poco difícil Un poco difícil Pero A ver Mi armilla Ay La El espadazo ¿De dónde lo saca? Si yo recuerde Creo que no tenía Un espadazo Un Conker Absurde Y ahorita no me acuerdo Pero bueno A ver Pero Ay, qué pasa ¿Por qué no recibe La sierra? Eh Fox ¿Por qué Fox No recibe La sierra? Ahí Ok, me quedé abajo Me quedé abajo Me quedé abajo Y no No sé cómo Volver arriba Ay, ¿por qué? No me des tanto Ay, ¿qué tienes Contra mí? Conker Ok, a ver Dale A la sierra No No, 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 no No me vas a vencer tan fácil No, 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 no A ver Ay, creí que le iba a dar esta vez Con el sartén No, 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 no Ya, otra vez Tengo dos Tres vidas Bueno, si vuelve Tengo Ah, no me puedes vencer con la Flos lanzafuego La Flos lanzallana No, 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 no Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasas a mí? Ah, bueno Al menos Ay, no ¿Por qué? Dale Bien Eso Viene Viene Ya A ver Al menos Dale a uno Dale a uno Y el otro Eso Muy bien Muy bien Con Gerdiens vas aprendiendo Muy bien ¿Cuántos voy? Unos Cinco Voy Creo que unos Cinco Estaría muy bien Ay No, 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 no Ay Bueno, pero de todas maneras Hay tres Tres Por lo menos Unos tres Unos tres Unos tres Toma, toma Por no hacer más dos de mí Mario Eres mi jefe Pero ahora Ahora ya me estoy vengando Ok Muy bien Nos hierra igual Que lo que hice Con tu logo De Nintendo A ver Dale Vuelta Luigi Vamos Vamos amiguito Te están aclamando Yoshi Vamos Vamos Yoshi Vamos Yoshi Vamos Ponker También Vamos Yoshi Ponker Ay ¿Por qué no quiero darle a Mario? Ok Ya Ahora sí Ahora sí No, 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 no Ay Vamos amiguito Eso Eso Ya Muy bien Gracias Yoshi Contra Pikachu Muy bien A ver Ay no Casi me caigo No, 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 no Esta vez no te vas a caer Esta vez no te vas a caer ¿Resistencia con qué? Resistencia Ardita A ver, a ver, a ver, a ver Dale unos cierras hasta que se caiga Ay, que no me dio con el periódico ¿Qué pasa con esta cosa? ¿Por qué no me puedo? Ahora sí Ay, ya me dio con el periódico Ay, que no me dio con el... Oh Ay, ¿por qué no se abrió la plataforma? Que ni modo No, 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 no Ay, ¿por qué? Ay, creí que se iba a ir volando como pasó la otra vez Ay, no, 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 no A ver, lo vamos a seguir intentando De nuevo 3, 2, 1, go A ver, toma, 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 Pikachu, ay, pucho, yo quería que le diera al Pikachu. A ver, uy, es un sartenazo, uy, pero de todas maneras no le di, no, casi no. Ah, no creas que es tan fácil, eh. No, 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 ay, gané. Gané, gané. Contra el gorila gigante, muy bien. A ver, veamos si se puede con los golpes o con el sartén, con cualquier cosa se puede. Ay, lo bonito que canta Jiglick. A ver, dale con la sierra, dale con la sierra. Ay, no, funciona, no, funciona. Ay, ¿por qué me diste con...? Ay, pobre arreglita. A ver... Vamos, cáete, cáete. Cáete, gorila. Ay, con el bate de béisbol no creí que funcionaría, pero no. Ay, ¿por qué le diste la Jiglick? Uh. A ver... Ay, si se muere el Link no me voy a quedar con ningún aliado. Muy bien, gané. Ya, las plataformas, y hasta ahí nomás. Es hasta ahí o hasta que me muera, porque no dicen mucho en lo que están. En los blancos. Ay, ¿qué son estas cosas? Es que son muy chiquitas que no, no se me... Que ya no me acuerdo qué son. Ay, pucha. Ay, no, 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 no. Ay, no. Bueno, no pude hacerlo tan completo, pero... Eso, muy bien. Otra. Y otra más. Y otra más. Sí, ay, no puedo más, así que me voy. Ay. Contra los Kirby's. Este es el otro error que tengo. Este no parece un árbol con cara, parece un... Un árbol invisible o algo así, porque... No entiendo por qué se le ve... No se le ve la cara a este personaje. A este árbol. Ah, y la cosa es que no se le puede cortar cuando es un... Una piedra. A ver, hay que darles con el... El periódico. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Dale, dale, dale. Con la sierra. Lo siento mucho, Kirby. Pero es el juego, no, Dios mío. Ay, ¿hasta qué hora les voy a dar con la sierra? Hasta que se caigan Ahí vamos, despiértate Conker A ver, a ver Vamos, ¿qué puedes, Conker? Vamos a... a Ardita Vamos a Ardita ¡Nuy! ¡Ay! ¿Por qué se...? ¡Noooo! Ay... Llevan 20 minutos, ok A ver, vamos a ver si se puede ¡Vaya! ¡Increíble que lo hayan logrado! ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Bueno, hasta aquí nomás está el juego No se olviden de comentar, darle like, compartir y suscribirse a este canal si no lo han hecho Si no lo han hecho Muchas gracias